¿Qué tal? ¿Cómo les va? Placer de saludar. Los tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al Deportivo, el número uno de los deportivos. Tenemos un programa espectacular. Le dijimos, no hay fútbol hoy. Ya está, en el partido en Oruro no hubo fútbol. Y le vamos a decir el por qué. Porque cuando tú aseveras no es que puede ser una lotería, puede ser sí o puede ser no. No, no. Tiene que haber una base sustentable cuando usted habla algo relacionado y está pretendiendo que la opinión suya valga más que las otras, ¿no? Mi compañero Yucra está en un coma verbal. Anotatela, esa es nueva. Porque él dijo que se jugaba. Pero bueno, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook. Nos encuentras en nuestra fanpage. Allí está. HDP, hijo de Pascuala, dale me gusta y sigamos. ¿No es así? Y síguelo. En YouTube nos encuentras en Deportivo, el número uno, y Juan Pastén. Por favor, suscríbete. Estamos esperándote allí. También te invito a que nos sigas en nuestro canal de Twitch. Ahí nos encuentras como Juan Pastén. Y también en Twitter como Hijo de Pascuala. Usted sabe que a Trump y a Pastén, la compañía nos tiró en Twitter. De verdad, es importante. La última vez que tiró en Twitter fue creo que era Osama Bin Laden, ¿viste? Y después le tocó a Trump y después nos tocó a nosotros. Así que, ¿qué imaginaste? Por eso lo tenemos allí. Esas son nuestras cuentas. Síguenos, por favor. Mirá, yo creo que es bueno que cambies la foto porque no tenemos ya 29. No, está subiendo eso que da miedo. Hoy tienes tú que mandar tu mensaje, asociarte con nosotros, para que de inmediato pueda salir. Los saludo. En un instante saludaré a mis compañeros. Pero de inmediato lo voy a saludar a el Príncipe de Sencata. ¿Cómo te va, Lairiker? Hola, Juan, amigos del Deportivo. Bienvenidos a un programa apasionante, Juan. Juan, te comento algo, rapidito. Me dicen, último minuto. Ya. Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol convoca a los presidentes de la División Profesional a una reunión de emergencia. A las 21.30. Están esperando que termine el programa y se reúnen todos los presidentes del club. ¿Querés que te diga algo? Sí. Es muy posible, si los presidentes están de acuerdo, que se suspenda definitivamente el campeonato. Hasta que las cosas se arreglen. Sí. Pero, y se iniciaría el torneo de las reservas. Con tan buen éxito porque jugó Diestrongues con Nacional y Anduvieron. Pero bárbaro, un partidazo, 4-3. Entonces, a la gente le ha gustado mucho eso. Entonces, esa podría ser la alternativa. Y los viejos potrosos que cobran lo que le da la gana, que se queden en su casa vegetando y se hagan más gordos de lo que son. Así, más o menos, viene la mano. Y que les dé que comer favor en estos meses porque no va a haber fútbol y de qué van a comer. Sí, Juan. Vos sabés que nosotros aquí nos divertimos y la pasamos de película. Cuando hay fútbol y cuando no hay, igual. Así es que el drama no es ese para nosotros. Claro. Me parece muy bien la idea, Juan. Prácticamente ya están los jugadores ahora temblando porque en esta reunión se va a hablar incluso de que, obviamente, se suspende el campeonato pero los jugadores se queden sin dinero. Sí, no, no. Sin un peso. ¿Por qué van a temblar? Porque busquen pues a Paniagua, ¿no? Y Paniagua les dará que comer a todos. Están temblando porque, obviamente, Paniagua no se va a hacer cargo de tantos jugadores para pagarles lo que les pagan en sus clubes, ¿no? Pero eso hay que ponerse en serio, hay que ponerse en serio, no queda otra. Bueno, mis amigos, en un instante nos vamos a conectar con nuestros cuates. Ya se está preparando el Talibán, el príncipe de Ovejullo, y va a estar con nosotros. Y luego les voy a contar una historia que tiene que ver con mi amigo que viene de la vuelta del Quilloto, ¿de acuerdo? De Cochabamba. Esto pasó en Cochabamba, Bochorno, en Chukizaca. Jugadores de Independiente Petrolero y Oriente Petrolero no quisieron jugar porque no les dio la gana. Allí está el árbitro del partido, allí está la gente del estadio, la gente del público, que dejó su oficina temprano, que se fue al estadio, gente que se movilizó, era el restreno de un equipo chukizaqueño en la división profesional del fútbol boliviano. Era un Oriente que es verdad que no le gana absolutamente a nada. Ahí van los jugadores de Oriente Petrolero, no estaban metidos, iban de buzo hasta el círculo central. Se negaron a jugar y eso que se habían comprometido, se habían comprometido con sus, bueno, la Presidenta dijo de Independiente, se juega porque se juega, ¿no? ¿Listo? La gente dice, yo pienso que aquí los dirigentes tienen que estar con los huevos bien puestos, ya. Y bueno, hizo otra cosa más. Y de una vez por todas, vamos a ver, que se acabe, que se declare desierto el campeonato, donde saque dinero a favor y todo esto. Está bien claro, ¿quiénes son los cabecillas? Mirá, está la lista, mirá vos, esta es la lista. Ya se las voy a publicar yo a ustedes. Toda la lista. Otra cosa, en el partido en Oruro no puede ser pues un extranjero, porque no conocen ni La Paz, ya está. Apenas conoce Cochabamba y el aeropuerto, viste, de Santa Cruz, sea el capitán de los africanos, de Municipal Vinto, y él a nombre de ellos, hable, hoy en público, que había que apoyarlos. Las cosas están mal. Allí está el árbitro y le dice, bueno, ¿van a jugar o no? ¿Qué hacía el técnico en el terreno de juego? ¿No? Y finalmente no se jugó, porque no les dio la gana. Y aparte, los jugadores de Independiente pudieron haber aguantado, sí señor, queremos jugar. El árbitro hacía sonar el silbato, corría la brota para adelante, no había equipo al frente y ganaban por Wacobel. Y chao, oriente petrolero de la División Profesional de Fútbol Boliviano. ¿Les parece? Es lo que quería incluso la señora, ¿no? La presidenta de Independiente, Juan, la señora Jenny Montaño, porque ya en las previas decían, no, mi equipo se presenta porque no tiene ningún problema económico. Pero después, espérame, después tengo otras más. El capitán de Oriente y el capitán de Independiente comunicaban a Orozco que no iban a jugar. El delegado de Oriente, Sergio Galarza, alabá la decisión y el delegado de Independiente, por supuesto que no estaba de acuerdo. Escuchemos más de esto, por favor. No, no. No, no, no. ¿Esta es una propuesta? Este es un carajo jugador. No, no, no. Todo bien, todo bien. Nosotros entendemos... ¿Me está esperando tirar al agua a mi equipo? Se ha cortado la llamada. Entonces, solamente voy a conversar con los capitános. Gracias. ¿No, no? ¿No, no? Amazonas, tu línea aérea, ahora La Paz, Cochabamba, Cochabamba, La Paz, directo, porque antes usted sabe que nos pegábamos la vuelta por Santa Cruz, no, ahora vamos directo, los mejores aviones que hay en el país, te están esperando. Aquí me tienen amigos, volando otra vez, pero no tengo que venir horas antes, porque ya lo tengo todo listo, solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías, porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo, con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato, entonces mis tías quieren que me la pase viajando, y encima son tan puntuales, al final de cuentas las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Mirá, uno me escribe, Ricardo Ramírez, y no critique, son intereses de los jugadores, tú ocúpate del gremio de periodistas, yo también los he criticado, ¿cuándo van a haber elecciones en el ciclo de periodistas deportivos? Hace 10 años que siguen los mismos. ¿A quién la pasa hace 2 años que tenía que haber elecciones? Tampoco hay, siempre lo digo. Y este tipo, Ricardo, Ramírez, a ver Ricardo, este es un tema que atinge a mucha gente, hoy vendieron entradas, hoy hubo gente que fue al estadio, hoy gente que pagó al estadio, hay la televisión con un contrato de casi 50 millones de dólares, y todos van al estadio. Cada partido a hacer cuesta 12.500 dólares, le cuesta. Y ¿sabéis quiénes somos los giles y los pelotudos? Somos nosotros porque nosotros les pagamos a la compañía, porque nos den los partidos de fútbol. Entonces no es un problema, que es un problema de los pinches futbolistas, que no quieren jugar al fútbol. Es un problema que atinge a todos. Y por eso que yo comento, si a vos no te gusta, cambiate, en otro canal hay novela, y hay otra cosa que de repente te puede interesar para tu paladar. Es que Juan, se le mete la idea a mucha gente, de que sin futbolistas no hay espectáculo, y eso es mentira, ¿no? Sin el que paga el cable, sin el que paga la entrada, prácticamente no hay fútbol. Si no hay dirigente que maneje en un club, y si no hay, ¿qué? ¿Plata? No hay futbolista. O si no, preguntale en la liga que tiene el productor. Si ese no pone para su equipo, tampoco juegan. Así que, ¿qué? Está bien que los pinches jugadores hacen falta. Me parece fantástico. Y a decir, algunos, y que no te van a dar más notas. Me resbala. ¿Viste? Una vez, hicieron, firmaron un documento aquí en el Hotel Radisson. ¿Ya? Firmó Carvallo, firmó este mismo parejo, firmaron todos estos. En el cual ningún programa me iba a dar una entrevista más a mí. Ni un jugador, ¿no? ¿Eh? Osama Bin Laden, mirá, era un muerto de hambre al lado mío. Es que yo era un peligro para el fútbol y los demás. ¿Has visto? ¿Cuál es el problema? Si no sale en este programa, no los conoce nadie. ¿Eh? No los conoce nadie si no los entrevistamos nosotros. ¿Eh? Hay otro que sí que se está muriendo de viejo. A eso no le damos mucha bola. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto es así y punto, ¿no? Mirá, la presidenta del club bajó al campo de juego. Esta dama sí que, ¿eh? Lo tiene bien puesto. Para convencer a los jugadores que jueguen. Incluso llamó al director de competiciones para que los árbitros regresen al campo de juego. Escuchá. ¡Vamos, papá! ¡Vamos a tu juego! ¡Vamos a tu juego! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡A su puesto! ¡Vamos! ¡Vamos a su puesto, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ellos no les hagan caso a ellos! No quieren los árbitros, pero doctor, los chicos están listos para jugar, el árbitro tiene que salir a la cancha. Estamos para jugar, el independiente quiere jugar, el independiente quiere jugar y estamos en la cancha después. Ahí estaba la presidenta del club, llamándolo a Wilgecito, que seguro se la estaba rascando en la casa. ¿Eh? ¿Y? Y van a ver ustedes lo que pasó después, ¿no? Estás pensando en estudiar, esta es la mejor alternativa. Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto. Diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso, te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos, que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo, para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. Un saludo a Wilson Mendoza, un gran amigo que está en Buenos Aires. Está mirando esto, me dice, mirá, aquí están todos preocupados. La gente no le interesa a Boca, no le interesa a Rive, quiere saber cómo iba a salir independiente hoy día con el Oriente. Por favor. ¿Eh? Allá no compra nadie. La única vez que sacan, ¿sabes? Que sacan noticias en la Argentina, en SPN, en todos lados, ¿sabes cuándo es? Un tipo un día se cagó una pata y no había una ambulancia y ahí lo tuvieron que meter en un taxi. Un día que uno se llevó la llave en Santa Cruz y no había cómo salir con una ambulancia y el tipo tenía un problema craneal. De esos son los que se preocupan. Después el fútbol nuestro no le importa a nadie. ¿Eh? Y ahora uno que se arregle el fútbol, tiene razón, que se acabe el fútbol de una vez. A ver qué van a comer mañana. Nosotros vamos a seguir haciendo programas, porque nos divertimos y la pasamos bien con todos ustedes. ¿Ustedes me preguntan la cosa? Yo les digo la cosa. Le está, buscamos esto, buscamos lo otro. ¿Por qué me vienen tumbando el Twitter, la página y lo demás? Porque hay sinvergüenza que meten la mano al tarro y aquí los denunciamos. Por eso nada más. Se acabó. ¡Ey! ¿Cómo le va? Placer de saludarlos, Chami. Buenas noches. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está toda la gente? Bueno, hemos hecho dormir a la guagua, Juan, así que ya estamos listos para acompañarlos, Juan, en este tiempo de información y de mucho entretenimiento, Juan. Así es la idea. Bueno, sigo con el tema este de Sucre. El árbitro Orozco regresó al campo de juego para informarle a la señora Jenny Montaño que los capitanes de ambos equipos no querían jugar. Imagínate, imagínate cómo se puso la doña. Quiero aclararle que nosotros hemos cumplido el procedimiento como corresponde para que se lleve a cabo el partido como tal. Yo se sentí que a ellos, él estuvo presente ahí con el capitanos del equipo, se rehusaron a hacer el sorteo correspondiente. Posteriormente yo volví a llamar después del tiempo que hemos esperado. También le dijeron que no querían jugar. Sazón por la cual entonces yo me retiré. No es que yo no quise hacer jugar, por favor quiero aclarar ese tema y él me va a dar la situación. Les dijimos que si ellos mantienen la postura, les decían en un lugar, nosotros los vamos a tener que respaldar. Nosotros no podemos tomar otra postura, haré igual coger a ellos. Y, COMO HUMANOS, Y, COMO HUMANOS, NO PUEDE HACER. LA PORTURA QUE SE VAN A MESOTRA. ESO ES LO QUE SE VAN A MESOTRA. ENCUCHAMOS, SU ORGUMENTO DE ELOS, YO, POR LO MISMO, LAMENTALMENTE TENGO SALI ENTRA PORQUE NO PUEDO SAIDA TODO EL DÍA, TODO LA NOCHE, LAMENTALMENTE ES POSÍA NO JUGAR, NO PUEDO HACER OTRA COSA. Con toda la disculpa del caso, le quiero atrever el tema Por eso usted también me salió Gracias Raúl, gracias Raúl Gracias Raúl Gracias Raúl Gracias Raúl Gracias Raúl Llebraba la señora, viste como que lo quiso encarar al árbitro, ¿no? Sí, al árbitro, Juan Y el árbitro se nota el miedo Hacia la señora que sale a explicarle Pero incluso temblando, ¿no? Pero es que es normal, a ver Llegamos tarde a tu casa y empezaba a dar explicaciones Es lo mismo, pasa Estar al frente de la señora, o no, Chami Tu problema, más o menos, yo lo vi ahora, ¿no? Sumiso recibiendo Pregúnteme a mí, Juan, ¿no? Sé cómo es ese carácter, Juan Ya, y entonces, ¿eh? Pero eso es lo que se necesita, Juan O sea, ¿qué es lo que hemos venido reclamando hace mucho tiempo Y exigiendo de los dirigentes, Juan? Que tengan autoridad, que sepan imponerse Ya basta de que se hagan manejar Que sean mansitos Queremos de que pongan en orden este fútbol boliviano, Juan Cierto, queremos que ponga orden Alguien que aparezca y ponga orden ¿Eh? Resulta que primero todos los presidentes de los clubes dicen No, nosotros vamos a hacer que jueguen Todos los futbolistas van a jugar porque tienen que jugar ¿No es así? Y resulta que los futbolistas se la pasan ¿Sabes por dónde, no? La orden Y no terminan jugando Porque si no van a jugar ¿Para qué mienten? Digan no Arman la televisión Un dispositivo La gente compra su entrada El estadio tiene 25-30% Con todos los problemas que tenemos ahora de esta peste Y resulta que la gente va al estadio Paga su entrada Ya está Se va a exponer Por ver un partido Y estos tipos no les da la gana de jugar A ver ¿A cuánto le deben guita? ¿A cuánto le deben guita? Yo creo que ¿A cuántos equipos tiene problema económico? ¿Olway tiene problema? No Ya Strongest Ya le prestaron plata de la televisión y pagó Eh, no tendría problema Bolívar Dice que le sobra la plata Hay plata hasta para bañar caballo ¿No? Después Esos son los tres de la paz En Wisterman Yo les quiero decir a todos mis amigos Que Mi compañero Yucre tiene un problema Con su señora madre Y es por eso Que no está en el programa Esperemos que pueda Solucionar esto Y ya se nos acopla Por favor ¿Ya? Entonces Vamos con Wisterman Pero dice que Wisterman no tiene problema Que va a pagar Que tienen una plata Después Aurora ¿A cuánto le deberán? 100 lucas 150 mil Pero la televisión son 600 mil Que le va a caer por año Eso es lo que dice el otro Con los 600 Paga tres meses En Wisterman Cuatro Y queda libre también No habría problema de plata El otro equipo Los muchachos de Vinto Eso le sobra la plata Entonces ¿Cuáles son los Yekas aquí? Los Yekas son los de Oriente Petrolero Que no tienen un mango Los de Los de Blooming Que ya hipotecaron Blooming Que ya hipotecaron Esta plata de la televisión Con Fabol Guavirá Guavirá No creo que tenga un problema Porque si Dicen que el presidente Es un multimillonario Entonces no tendría A pesar de que los muchachos En la pandemia Viste en moto Se la ganaban Entregando pedidos Pero bueno Dice que era para entretenerse Pero bueno Después otro equipo Royal Party Lo maneja otro Millonario Tampoco tiene problema Entonces ¿Quiénes son los que tienen los problemas? Pregunto yo ¿Nacional debe? No sé ¿Eh? Real Potosí Sí Esos no tienen un mango Pero después ¿Cuál más? San José San José Sí San José ¿Lo viste? ¿Lo viste igual presidente De San José Haciendo un show Hoy día Haciendo un show Queriendo que jueguen los tipos Él sabía que no había fútbol Lo dijimos hoy o no Chami Que no había fútbol Sí Lo habíamos adelantado a mediodía Juan De que las posibilidades De que se juegan Eran nulas Juan Y con el pasar del tiempo Nos dimos cuenta Juan De que en el estadio Jesús Bermúdez Prácticamente era una pantomima Lo que hacía el presidente Lo que conversaban los capitanes Entonces Y al fin de cuentas No se terminó jugando Claro ¿Por qué te digo yo? Que era un verso El presidente El vicepresidente Porque la señora Es la presidenta del club ¿Qué es lo que dijo? Vamos a jugar con el equipo juvenil De Municipal Vinto ¿Cuál equipo juvenil? De Municipal Vinto No tiene No tiene juveniles Entonces el presidente sabía Que no iba a aparecer El equipo de juveniles En su estadio ¿Cierto? Y él Eso es lo único Que puede armar Porque no puede inscribir Futbolistas Mientras no soluciona Unos problemas económicos Entonces los dos sabían Bueno Él sabía Que no se iba a jugar Porque La juvenil La reserva Valdivieso No existe ¿Eh? Como no existe También la reserva De Wisterman Y se lo contamos Aquí nosotros Por eso es que no hay La bendita reserva Por eso es que Municipal No fue con la reserva Porque no tiene Igual que Wisterman Claro El arquero ese Ya jugó en primera Hay cuatro que jugaron En primera división Hoy día en San José ¿Y cuánto más Le vas a agregar? ¿Y por qué no jugaron? ¿Por qué no jugaron? Era un verso Era un circo El que armaron en la cancha Juan, pero ya se jugó Una fe O sea, un partido De la primera fecha Entre Diestron Y Nacional Potosí O sea, el campeonato Ya arrancó Y las sanciones Tienen que llegar A los clubes Que no están jugando Lamentablemente Independiente Es uno de ellos Aunque la señora Protestó La presidenta Te digo Juan Esperame Ahorita la van a contar Ahorita vas a ver Pero ya hay un partido Que se jugó ¿No? No Bueno, aparte Ya estamos cerca De los 1900 Hagamos 2500 Hoy día ¿Ya? Vamos Apoyen ¿Sí? Sí Es que lo que usted dice Es muy cierto Porque incluso El propio Julio César Valdivieso Días antes Él mismo comentaba Y decía Como que no nos gusta Llevar equipo juvenil Pero lo decía Con un trasfondo Porque él Conscientemente Sabe que no hay Equipo juvenil Sabe que no hay Equipo de reserva Y por eso también Terminó yendo Con el equipo titular Pero al fin de cuentas No quisieron jugar Y no se jugó Juan Porque no tenían ¿Por qué no jugaron? Porque los de San José No quisieron jugar Los de San José No quisieron jugar Y el vicepresidente Y el vicepresidente Que es lo que decía Ay no Que mi equipo juvenil ¿Qué es juvenil? ¿Eh? No pasa nada Pero espérame Espérame por favor Espérame Ventisam Plus Es un potente antigripal Con vitamina C Delicioso sabor a frutas Y sin azúcar Todo En un práctico Sobrecito fácil de llevar Que produce 30% menos desechos Permite un rápido Y prolongado alivio De los molestos síntomas De la gripe y el resfrío Alivia la fiebre Dolores musculares Catarro Congestión nasal Dolores de cabeza Congestión de garganta Y escalofríos Ventisam Plus Gracias Así que ya lo saben Pero vamos a continuar Con todo esto ¿Eh? Vamos a continuar Con todo esto De lo que pasa ¿Y qué pasó? Después vamos a ir a Oruro ¿Ya está? Mirá esta La presidenta independiente Se enflautó tanto La señora Que en pleno campo de juego Mirá lo que le dice A Mijael Avilés Este ya había descendido Con la U Calcula Este es Yetta Hay que largarlo Mirá lo que le dice la señora Escuchala Gracias Mijael Lamentablemente No tienes ni contrato Ni nada para demandarme No te voy a pagar nada Lo siento chicos Había hablado contigo Martín Prost Y tú me diste tu palabra No voy a escucharles Porque lo que ustedes Han hecho hoy día No sé Vija Vija Vení acá Vija Vení Vení Contrato Ahora ¿Por qué Favol Deja que Sus agremiados Jueguen sin contrato? Pues si no había El lío Hubiera jugado Este igual Si está penado Por Por los saltos Votos Votos eclesiásticos Del tema futbolístico ¿Cómo un futbolista Va a jugar sin contrato? Este tipo no tenía ni contrato ¿Eh? ¿O no? Chami Y eso es lo que siempre profesan ¿No? De que los dirigentes No cumplen De que quieren hacer jugar Futbolistas sin contrato Pero ahora resulta que Ellos mismos No están resguardando Los intereses De sus afiliados Juan ¿Quién Es el que asesora A este jugador Para que juegue sin contrato? Supuestamente son los asesores ¿No? Paniagua Caballero Y otros más allí ¿Qué mal asesorados Están estos jugadores? Lamentablemente Si no tenés contrato ¿Para qué te pones? ¿Para qué te vestís? Y entrás Y todavía capitán Y te habías comprometido Con la señora Que iban a jugar el partido ¿No te parece? Sí Hay gente que dice Esa es la clase de dirigente Sin contrato Viste volcándola al otro lado ¿Creen que le diga yo una cosa? Señora La felicito Si alguna vez Yo le pegué un palito A usted Porque se quiso mandar A comprar terreno No tenía un mango ¿Se acuerda? Ya está Y se calmó después Me parece fantástico Yo le quiero mandar Un abrazo Y mujeres como usted Le hace falta a este país Para tirarlo para adelante Y hacer lo que sea grande Y a paso La felicito Porque la elección En Sucre la ganó Y usted es una flamante concejal Me imagino con ese carácter Señora Las obras de esa ciudad Van a andar mucho más rápidas Y se van a hacer muchas cosas Por eso permítame Que la felicito Ya está Porque al final Porque al final A usted Que le da que comer A todos estos ¿Si o no? Porque busca usted la plata Para pagarles el sueldo Y si se comprometen Con una dama Y después le fallan A una dama A ver ¿Qué clase de gente son? Por favor ¿O no? Y además A Martín Prost Le dice Tú te comprometiste O sea Que mentiroso Martín Prost Para decirle a la presidenta Si presi Vamos a jugar ¿No? Y al final Es otro de los cabecillas Que incitó A que no se juegue En el campo de juego Y el árbitro Es el que dice ¿No? Su capitán No quiso Ir al sorteo Bueno muchas gracias Ya estamos en 2100 Les agradezco Calcula con una nami Aquí Llegamos a los 10.000 Si bien Si Pero esta escena Juan Prácticamente es un golpe Sobre la mesa Porque se está demostrando Aquellos dirigentes Que no han tenido el valor Y no se han apretado Los pantalones Para poner autoridad En su vestuario Y ordenar a sus jugadores Y a sus capitanes Que se Que se Que Se comporten Como se deben Y brinden el respeto A la gente Juan Porque ha habido Mucha gente Que ha estado En los distintos Escenarios deportivos Y esas personas Que pagan su entrada Nosotros que pagamos Al cable Juan Para ver los partidos De la división profesional Merecemos respeto Juan Y eso es lo que Esta señora Está exigiendo A sus jugadores Que se respete Aquella gente Que quiere ver el fútbol Juan Cierto Así nomás Hay algunos aquí Que no están de acuerdo Conmigo Viste Que los dirigentes No saben arreglar las cosas ¿A qué todo? ¿Hasta cuándo ya? Viste Ya cuántos millones ¿Cuántos millones? ¿Qué es lo que les pedían? Rindan cuenta Muchachos ¿Por qué no rinden cuenta? ¿Qué hacen la plata Que les daban? ¿Por qué no rinden cuenta? Ahora Ellos quieren Quieren manejar El tribunal Viste Para ganar los juicios A ver Yo le pregunto a alguien A las grandes empresas De este país Que sé yo El Poder Judicial Las llama Y les dice Muchachos Voy a elegir Tres vocales De la Corte Suprema Los estoy llamando Para decirles Si están de acuerdo Porque va Aline Quirilosa Va Chamir Y va Alex Yucra ¿Les gusta a ustedes Que lo pongan O ustedes tienen otro? Por si acaso Si es que llegan A tener ustedes Algún problema ¿Cierto que no es así? ¿O no? Esto quieren hacer Esto quieren Manejar la justicia Del fútbol Sí ¿Eh? Y hay algunos Que lo defiendan Dicen que se arreglen Si el problema No pasa por la plata Al final La plata la van a pagar Esto quieren manejar Lo que siempre manejaron Es decir Antes tenían Tres abogados ¿Sabes cuándo Iba a ganar Vos juicios con esto? ¡Nunca! ¡Nunca! Y que tampoco Se cambiaba, ¿no? No, seguía lo mismo Y el Estado Antes le pagaba 11 mil bolivianos A esos jueces Hasta que nosotros Lo pusimos en evidencia Y cómo el Estado Va a pagar A profesionales Para que administren Justicia En el fútbol Si el fútbol No dejan Que el Estado Se inmiscuya Entonces por eso Les quitaron El sueldo Calcula Que yo no sé Cuánto ganan Pero hacen Más de 20 años Que trabajan ahí Debe ser bonito El negocio ¿O no? ¿Cierto? Pero bueno Sigo La gente La gente quiere Escuchar nuevamente A la presidencia Ya a ver Escuchémosla Señora A ver Mándese Mijail Lamentablemente No tienes Ni contrato Ni nada Para demandarme No te voy a pagar Nada Lo siento chicos Había hablado contigo Martín Prost Y tú me diste Tu palabra No voy a escucharles Porque lo que ustedes Han hecho hoy día No sé Mija Mija Vení acá Mija Vení Vení No Mijail No quería hacer El sorteo Y el barbito Lo ha dicho Es su cara Vámonos a Camerín En Camerín Conversamos todo eso En Camerín Conversamos todo Y siquiera Me decía El Camerín Es peor Todavía le cerró La puerta ¿Hasta qué les habrá dicho A la señora? ¿O no? Ahora Juan Dime Desde Sucre dicen Que Mija Y la avidez O sea No tenía contrato Pero también la señora Le dijo Ya no vas a estar más En el equipo Lo quieren rajar Ahora que aparezca Pañagua Y que le pague El salario A este jugador Que va a ser despedido No tiene contrato ¿Por qué? Porque no lo asesoró ¿Cómo se va a vestir de corto? Para entrar a la cancha Y no tiene contrato La señora Lo único que hace O hay algunos que dicen Mirá lo que le acaba de decir Porque esto es la FIFA Se van a enterar Juego hermano ¿Eh? Le van a decir ¿Y por qué? Un profesional Que se dice ser profesional Entró a la cancha Sin haber firmado El vínculo Contraactual Con la institución A la que iba a defender En un terreno De juego De juego ¿O no? Así es Juan Y yo creo que Juan Más allá de estos detalles Que les contamos a la gente Juan Aquí solamente la señora Ha expresado Es como Prácticamente dijo Basta de chacota ¿No? Lo que nosotros siempre Y todos los que queremos Que haya fútbol Queremos que se acabe Ya el carnaval Esta desorganización Y este caos Producto de los jugadores De cómo se dejan Influenciar Por los de favor Queremos que haya fútbol Ese simplemente Ha sido creo El mensaje Y la bronca De la señora A la hora de hablar Con los jugadores Y el capitán Es lo mismo Que cuando tu madre Te trataba O tu mujer Te trata ¿Viste? Que eres la que Hace la comida en la casa La que parece Ministro de Economía ¿Viste? ¿Por qué? Porque le cayeron 50 mangos a la semana Y tiene que darle Que comer a 60 vagos En la casa Y hay que buscársela Esa mujer ¿Sabes qué hace todos los días? Se la busca Buscando el dinero ¿Para qué? Para pagarle el sueldo A todos estos Que dicen futbolistas Que caminan chuecos Y escupen para el frente Y se ponen dos auriculares Y no le escuchan Absolutamente a nadie Y se olvidan del mundo Y son los que mejor Ganan en este país ¿Ya está? Y la mujereta Busca la plata ¿Ya está? Y le dicen Vamos a jugar Y después la traicionan ¿Sabes lo que es traicionar? Claro A la mujer ¿Eh? No hay vuelta No hay vuelta Si no ¿Qué pasa con vos? ¿No ves? ¿Eh? Vos estás así ¿No? Hasta te equivocás Y te instubeás Porque tu mujer Debe estar al lado tuyo ¿No? ¿Qué habla? ¿Qué? Está al frente Esa risa nerviosa Esa risa nerviosa Que tenés ¿No? Esa risa farías Como farías Sí El único que falta Es que te empecé A agarrar la oreja ¿No? Ah Alí 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 Que también Lo está monitoreando La novia Que tiene la doctora ¿No? Puro sometido Dios me libre ¿Eh? ¿Cómo está el mundo Hoy en día? ¿No? ¿Cómo cuando nosotros? No, nosotros mandamos Hacemos lo que queremos Llegamos a la gana Hacemos todo ¿Por qué? ¿Por qué? Juan Antes de que se vayan a dormir Antes de que se vayan a dormir ¿Qué? Hay fanáticos de usted En el programa Cristian Moreno Que tiene dos lindos hijos Tania Menacho también Sebastián Moreno Y Ailín Moreno Que lo miran todos los días Eso quiere el programa Muchísimas gracias Bueno Después La presidenta Viste que está Esto debía haber pasado Antes de la elección Mamita Ganabas Pero No Pero bueno Ella habló con la televisión oficial Y esto es lo que dijo A la televisión oficial No, es una barbaridad Lo que ha pasado realmente No se puede tener Esta clase de Problemas en un fútbol Donde los dirigentes Con mucho sacrificio Armamos a nuestro equipo Esta es una barbaridad Que ha sido Prácticamente Los de Oriente Han venido A A Obligarlos A los jugadores Pero bueno ¿Qué podemos hacer? La federación Tiene que tomar medidas Drásticas Con esta favor Que va Todo el tiempo Manipulando De muy mala manera A los jugadores Sus jugadores Tenían toda la predisposición De jugar Pero En ese lapso De ingresar a la cancha Recibieron alguna situación De la gente de Oriente Entiendo por eso Su palabra Presidenta Sí Ellos tenían un compromiso Con nosotros De jugar Pero lamentablemente Los jugadores de Oriente Han manejado Una situación muy difícil ¿Qué podemos hacer? Como dirigencia Nosotros queríamos Que el partido Se lleve Y estos jugadores Que no han querido Bueno Han entrado a jugar Pero lamentablemente Hemos elegido Un mal capitán ¿Hay molestia Con Mijaíl Avilés? Mucha Mucha molestia ¿Qué le dijo él Pero más antes? Nosotros tuvimos reuniones Con ellos Donde ellos dijeron Que nos iban Iban a jugar el partido Y nosotros Hemos creído En la buena fe De estos jugadores Lamentablemente ¿Qué podemos hacer? Creemos en algo Y nos dan Un reverendo empujón Por la espalda Bueno ¿Qué sucede con él En lo personal de Mijaíl? Vamos a tomar decisiones Hay que tomar decisiones Dirigenciales Lamentablemente No tenemos No podemos confiar Como ellos confían En nosotros Nosotros también Pero no podemos confiar ¿Ahora qué se va a hacer Con el tema del público? ¿Hay un daño económico? Hay un daño económico Terrible El que vamos a Ahora tener que responder A esta gente Y devolver las entradas Porque es lo que corresponde ¿Con Martín Prós ¿Qué dialogaban? Martín Prós Había sido el que me llamó Y me dijo Que teníamos el respaldo Es por eso que yo Me quedo muy extrañada De que se quede En una cosa Y se haga otra Presidenta El reclamo también va a ser A través de las vías Que conduzcan El tema de la federación Y para que estos daños También paguen La gente que ha ocasionado ¿No? Sí La favor es una Realmente No entienden los jugadores Y no entendemos Algunos dirigentes Que la favor tiene que ser Pues constituida Por jugadores activos De una vez por todas Ya déjense Quítense Las vendas de los ojos Dirigentes Ayudemos a cambiar el fútbol Nosotros somos los primeros En ponernos a la cancha Y no permitir jugar Basta Basta de tantas situaciones En el fútbol boliviano Dejen que el fútbol boliviano Cambie de una vez por todas Señor Paniagua Hágase a un lado Y deje como presidente A un jugador Que es lo que corresponde La directiva de jugadores Tiene que ser de jugadores activos No de usted señor Paniagua Se lo digo ¿Qué más quiere que le diga? ¿No? Bien Pero de verdad Muy bien La señora Jenny ¿No? Sí Jenny Montaño Sí Es una capa Dentro de la dirigencia Del fútbol boliviano Vos tenés que levantarte A las 5 de la mañana A laburar con esta ¿Eh? Porque van a andar como Van a andar como En el regimiento ¿Viste? ¿Eh? Un sargento malo Te va a tratar Bueno Esto pasó Un ratito me voy a despegar De su creer Porque nos vamos a ir a Oruro Escuchá lo que le mandó decir Tiago Leitado A Paniagua Porque también se suspendió El partido Pero ahí ¿Te acordás De lo que hablábamos Chamiro hoy día? ¿Eh? ¿Qué juvenil De Municipal Vinto Van a andar Si no tienen? El vicepresidente Sabía de esto Le puso a los Que tiene inscrito Porque no tiene más inscrito ¿Eh? Ya está Y después nos quiso jugar Y se armaron un show Pero es impresionante Ellos sabían Que no había partido Así como sabía yo Y por eso que yo Al cuate Le aposté El que sabemos ¿No? Yo sabía que no iba a haber Entonces Bueno Mirá lo que le manda decir Tiago Leitado Al señor Paniagua Ponete los pantalones Si podés Nadie le va a ayudar En el tema de la vida El único que le va a ayudar Es el señor Marcelo El único que está Dando la cara Es el ¿Dónde están Los que hicieron Esa deuda? ¿Dónde están Los que pusieron A San José En la crisis? ¿Dónde están Los que hundieron A San José? ¿Vinieron a dar la cara? ¿Vinieron a pagar algo? Entonces ¿Cómo van a fallar A una persona Que está tratando De ayudarnos? De resolver Un problema Que no es de él Ustedes me fallaron A mí Porque ustedes Me dijeron Que iban a jugar Esa es la única manera De sacar a San José De esa crisis ¿Dónde está El famoso Paniagua? ¿Él vino acá? Él fue allá A Santa Cruz Él fue a otro lado Él vino acá A Oruro Él no pone la cara acá Porque es un maricón Un cagón Por eso no viene acá Entonces nadie Les va a ayudar Nadie Si no es el señor Marcelo Si no es la señora Patricia Hay algunos que dicen No, viste Que son los contrarios En el programa Suficiente Con lo que habla La señora Jenny Que haya un contrato verbal A ver Andá reclamar Boaltaz Con un contrato verbal Así te van a hacer ¿Eh? Contrato verbal ¿O no, Chami? Sí, así es, Juan Así es Ahora, Juan Y yo lo escuchaba En esa Después de la locución Del mensaje O la reflexión Que hacía Tiago Leitao Qué linda reflexión ¿No? Aparecía Sí, una linda reflexión Aparecía el capitán Kevin Fernández Y decía No, yo quiero defender Estos colores Quiero defender este escudo Pero la única manera De hacerlo De la mejor manera Para hacer aquello, Juan Es dentro del terreno de juego Jugando el partido, Juan Porque se debe acordar Que en algún momento Paniagua incluso En algunas entrevistas Decía Tiene que desaparecer San José Tiene que ir al descenso El equipo Entonces los jugadores De San José Siempre han sido abandonados Por favor, Juan Está invitado al programa Cuando quiera Acordate que aquí Nos invitamos Y la señora Jenny Por favor Cuando quiera Venir aquí también Al programa No hay ningún problema Está la reunión De la federación Es a las 21.30 Comienza El campeonato Si los presidentes Dicen que sí Se termina el campeonato Se haría un torneo juvenil Y bueno Me manda mensaje Me manda mensaje Me dice Todavía no estamos En la reunión Los estamos viendo Me dicen los presidentes Perfecto Gracias Atención mis amigos A ver, Tiago Paniagua quiere escuchar De nuevo El mismo que le dijo Bandidos A los del comité ejecutivo El mismo A ver, te quiere escuchar Dale Venieron a pagar algo Entonces ¿Cómo van a fallar A una persona Que está tratando De ayudarnos De resolver un problema Que no es de él? Ustedes me fallaron a mí Porque ustedes me dijeron Que iban a jugar Esa es la única manera De sacar a San José De esa crisis ¿Dónde está el famoso Paniagua? Él vino acá Él fue allá a Santa Cruz Él fue a otro lado Él vino acá a Oruro Él le pone la cara acá Porque es un maricón Un cagón Por eso no viene acá Entonces nadie les va a ayudar Nadie Si no es el señor Marcelo Ahí está Y mirá esto Sobre el tema este De San José Nova No es juvenil De lo que iba a jugar hoy día Añe tampoco es juvenil Kevin Fernández Tampoco es juvenil Y dos más Son cinco Que ya son grandes Entonces cuando habla Soruco Dice que tiene Puros jugadores jóvenes Está mintiendo ¿Sí o no? Quería sacar provecho De la situación Juan Esa es la realidad Del señor Soruco ¿No? Pero increíble Además le dicen Al presidente Le dicen al comité No va a haber fútbol Y después se pega La hueltini ¿No? Aquí me dicen Juan ¿Se imaginan Una discusión Entre Jenny Montaño Y Thiago Leitao? ¿Peleando los dos? ¿O los dos Dándole a alguien? Para mí Juan En esta reflexión Solamente Paniagua Dijo la verdad Les dijo la realidad A los jugadores Y que en función A ese mensaje Que les transmitió Ellos tomen una decisión Solamente habló De la verdad Juan Pero nada más Otra cosa Dice la pregunta De los orureños ¿Qué pagó hasta hoy Soruco? Como presidente del club ¿Alguien sabe Cuánto pagó hasta ahora? No No ¿O está esperando Los 600 mil dólares De la televisión? La gente pregunta Y es verdad ¿Qué pagó hasta ahora? ¿Eh? Ya me estaba Patenta escamote De la señora ¿Cómo no? Mirá Con una señora Como esa Vos no salís Ni a la esquina Ni a comprarle el pan Te dejaron ¿Eh? 2.500 2.000 Vamos para los 2.600 Muchísimas gracias Por el apoyo Que tenemos con todos ustedes Y lo único que hacemos A nosotros aquí Es decir Lo que usted quiere decir Nada más Somos el vehículo Para manifestar Lo que usted quiere Que se haga En bien de nuestro fútbol Bueno Fíjate Volvemos a Oruro Este es el momento En que los jugadores De San José Le decían al delegado Que no iban a jugar Pero esos son Los que están En defenso Nosotros igual Hemos hablado Con nuestro grupo De jugadores Y ellos quieren jugar Y ellos nos confirmaron Que iban a jugar Por eso fue Que ellos entraron A la cancha Calentaron Y entraron acá Para que viajate acá Si no también Es más gasto Nosotros Que ustedes Entonces Carlos ¿Qué decís Más abertos Es jugar? No ¿Por qué? ¿Por qué lo está obligando A los chicos? Lo está obligando Señor A los chicos Para jugar Yo soy delegado Al partido Usted es delegado Arregle la deuda Y jugamos Arregle la deuda Y jugamos No sé ¿Qué han decidido Ustedes? La decisión De todo el equipo Y de todo el plantel Es que no No queremos jugar Digamos Bueno Voy a consultar Con la federación ¿Eso han decidido Todos ustedes? Sí, sí No es decisión mía Es decisión De todos De todos De todos los chicos Allí estaba El directivo De Dietro Que el bigotito pintado Que le digo yo ¿No? Ahí le comunicaban Que no querían jugar No oír El capitán De Panazón No, después Lo vas a escuchar Ese es más pirata Que ustedes dos juntos Y yo incluido Escúchame A ese ponelo A cuidar la guagua A ese no tiene Ningún problema Se la va a charlar A tu hija Toda la noche Hija, ¿no? O hijo Hijo Hijo, Juan Ah, claro Si le pusimos Chamil ¿Cómo va a ser hija? ¿No? Sí ¿Cómo te costó No doblegarle A tu mujer? ¿Tu mujer ¿Qué quería ponerle? Juan Pascual No, le puso El segundo nombre Ella Rodrigo se llama ¿No? Pero yo quería O sea, quería ser Es el primer nombre Pero yo me impuse La gente no tiene Que enterarse Sus intimidades Que tu mujer Te manda ¿De acuerdo? Ella le pone el nombre Que yo fui el que te aleoné Te dije, el hombre Tiene que poner el nombre De uno Al hijo de uno Usted me mandó el mensaje Como lo hizo Tiago Leitao Pero yo sí hice caso, Juan Yo sí hice caso Más te vale Tengo una gran noticia Para todos Ahora las etiquetas De tus sabores favoritos Valen Junta cuatro etiquetas De Fanta o Spray Ve a tu tienda favorita Y canjealas Por una botella nueva De tres litros Del sabor Que más te gusta Coca-Cola Fanta o Spray Aquí ya tengo mis etiquetas Así que me llevo Mi Fanta de tres litros Compartamos juntos Esta gran promo Etiquetas Esta actividad Está autorizada Y fiscalizada Por la autoridad De juego Ya lo saben Tengo que guardar estas Si no Me levantan mi Fanta Estoy listo Y claro La gente te sigue Aportando cosas Por ejemplo Me dicen La licencia de clubes Exige tener divisiones menores Y técnicos para menores Witterman ¿Qué pasó? Los despachó el año pasado Hace un año Que no tiene No está cumpliendo La licencia Municipal Vinto Tampoco tiene Entonces está Hacemele una captura Vos ya sabés Chami De que se trata ¿No? A debate ¿Listo? Hacemele una capturita Pero bueno ¿Qué es lo que pasa? Sí dime Como que Se va a hacer un poco difícil Que haga la captura Porque ahorita estoy Con el celular Sí, perfecto Sí, se va a hacer la captura Porque te tiene capturado Vamos de ahí Yo lo hago Tranquilos Espérame ya El vicepresidente de San José Preguntaba de esta manera A cada jugador Además Él sabía Y discúlpeme Mi estimado vicepresidente del club Yo En este negocio Yo ando desde el 74 Yo ando desde el 74 Del 73 74 O sea Del año 74 Sumay Tira la pi Algo tengo que haberle entendido Al tema ¿No? Entonces Usted sabía que no había fútbol Este nuevo presidente O vice Pero esto Es lo que preguntaba Fíjese De la forma que pregunta El vice ¿No lo estamos haciendo para...? No Entonces nosotros ¿Sabes qué...? Estamos acá El año pasado Peleando por el club Sacando pecho por el club Lastimosamente ahora Se está peleando Por un derecho Todos Tienen derecho A sus reivindicaciones Todos tienen derecho A sus reivindicaciones Pero ¿Sabes qué? Querido Yo te voy a decir una cosa Todos tienen derecho A reivindicarse ¿Ya? Pero entre tú Y los muchos Que están aquí Muchos quieren dar la cara Muchos tienen también derecho De salir adelante Muchos tienen derecho De hacer fútbol ¿No? ¿No te pasa? Este es el engaño más grande Que hemos hecho Este es el engaño más grande Por doble partida Por doble partida Mira, ahí está Con lo que nos ha salido Esto era una maniobra Ustedes Nosotros Toditos Hemos caído redondos En la maniobra ¿Por qué esto ha sido maniobrado? Como le digo No es una decisión De decir Adentro deberían decir El camerino Habilitado No habilitado Es una decisión Considerando la opinión De cada uno Todos queremos salir A la cancha A probar Somos jóvenes Tenemos hambre De gloria De sacar El escudo delante Pero también Estamos ahorita Miradlo Miradlo Mirad lo que dicen ellos Está Hemos caído En sus redes Hemos caído Hemos caído En una tramoña Hemos caído En una farsa Dense cuenta Eso es lo que buscaban Eso es lo que buscaba El otro equipo Engañarnos Hemos caído En su engaño Han venido Sus dirigentes Como caballeros Hablar con el profesor Y conmigo Han dicho Van a jugar No juegas No juegas No juegas No juegas No juegas No hay nada más que hablar, no hay nada más que hablar, no hay nada más que hablar. A ver, aquí está, no hay más que hablar, discúlpame, el año pasado la gente hacía que vendía comida para para el padre que comer, para juntar una plata, que se yo, hacían espectáculos artísticos para juntarle una plata y hoy día querían haberse puesto la camiseta y haber jugado, no les dio la gana, por favor, mira, escuchala, el capitán de Palmaflor, Ricardo Noir expresaba su solidaridad, mirá con este discurso, un tipo que llegó la semana pasada y ya lo ponen de capitán de Municipal Bento, es increíble, y Valdivieso, ¿cómo lo va a nombrar capitán? Valdi, o sea, vos nunca te contaban los piratas, ¿eh? Y este que tiene cuánto, una semana aquí, no hay alguno allí, algún boliviano que merezca ser capitán o alguno, algún jugador que merezca ser capitán de este equipo, a ver, escúchenlo a este, no conoce, no conoce nada y mirá cómo opina. No, 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 no se va a jugar el partido. Hay muchas irregularidades con los chicos y nosotros estamos en apoyo a los que les está faltando el peso para llegar a fin de mes. No es el caso nuestro, la verdad que nuestra institución está muy bien, muy bien manejada, los dirigentes están haciendo un trabajo bárbaro para con nosotros, pero no tenemos que ser egoístas y no tenemos que hacer vista gorda, ¿no? Porque un día nos puede pasar a nosotros y vamos a querer que los que están al día también nos apoyen. Pero discúlpame, este que parece que no sabe. Todos los extranjeros de este país pueden reclamar al TAS, a la FIFA y cobran todo hasta el último día sin haberlo trabajado siquiera. ¿Viste cómo está? No. Increíble. Juan, es que aquí el que termina decepcionando es el entrenador Julio César Valdivieso, ¿no? Porque él siempre ha sido o siempre se ha profesado como un director técnico, como un jugador que respeta los códigos. ¿Y cómo es posible que le entregue a un jugador la capitanía que ha llegado hace dos semanas o hace poco tiempo, Juan? Un jugador que no tiene conocimiento de la problemática de lo que representa a Favol y cómo le hace daño al fútbol boliviano. Cómo los dirigentes tanto Paniagua y Melgar están más de 10 años ahí en el poder o representando a Favol. ¿Y cómo matan en cambio a los jugadores, Juan? Claro. Porque él no sabe nada. Pero que le pregunte al 9 de Strong, su paisano que le dio por teléfono, este le va a decir que se quedaron con un cambio, ¿o no? ¿Cómo es que se llama el grandote ese que jugaba en Strong? Pablo Vázquez. Que lo llame a Pablo Vázquez, que le pregunte. A ver, a ver, Línequer, tirate a la piscina. Vos sos otro, vos sos metido. A ver, tirate a la piscina. No, para ver, yo creo que podrías nombrar al capitán, le digo a Julio Valdivieso, a bolivianos, ¿no? Como Iván Vidaorre, estás con Holguín, incluso lo tienes a Castellón, que saben de la problemática del fútbol boliviano. Conocen, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo lo va a poner pirata? Le faltó el puro aparato de esto nomás, ¿no? Increíble. Vamos, una pausa, volvemos, ¿sí no? Volvemos rapidito, por favor, no se mueva. Porque volvemos, porque volvemos. Con resfrío, ¿por qué no tomas un Mentisam Plus cargado de vitamina C? Mentisam Plus Noche te recomporta y te permite tener un descanso reparador. Mentisam Plus es un producto de droguería inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto. Diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos. Que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo. Para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. ¿Sabías que ahora tus etiquetas sí valen? Llegó la promo etiquetas. Junta cuatro etiquetas de tres litros de Pantow Sprite de cualquier combinación y canjealas. Por tu sabor favorito de tres litros. Y listo. Ya tienes más para compartir. Canjea tus etiquetas y compartamos juntos esta promo. Esta actividad está polisal fiscalizada por la utilidad de juego. Aquí me tienen amigos. Volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías. Porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas. Soñemos juntos. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Nuestro modelo se presenta sin precedentes en el mercado boliviano de la construcción. Te ofrecemos fierro de construcción. Calidad CA 50. NBR 7480. De 12 metros. Angulares. Platinos de aceros. Arequil. Clavo corriente. Alambre de amargo. Alambre de púa y grapas probar. Perfiles de aluminio. Costaneras. Cañería galvanizada. Tubos estructurales. Caraminas. Planchas de acero. Prometeo. Santa Cruz. Una enorme ciudad para una gran empresa. Avenida Banzer. Sexto Nini. Prometeo. Palabra de acero. Y mientras tanto, viamos al corte y yo me quedé mirando alguna cosa. Armando Caciño Estrada Rodríguez dice, hablas bobada. Lo voy a decir simpático. Pastel. Wister tiene todas las divisiones y de reserva principal el técnico es Marco Sandí. A vos te digo, Armando, el que está hablando bobada sos vos. Porque a Sandí hace 7 días que lo acaban de contratar. Y hace un año que votaron a todos los técnicos y te mostré la carta anteayer. Vos sos el que hablás bobada. Metete todos los días aquí en el programa porque esto es como una novela. Te perdés un capítulo y no tenés idea. Kill. Muchachos, nos vamos. Un abrazo.